La historia del mono La historia del mono Pedro el Rojo Francisco no está ni por la autodenigración Ni por el autoensalzamiento Hacia fines de 82 Francisco empieza a percibir Cómo se agudizan los problemas Sociales aquí Bueno Tamayo debo decir Que él me decía siempre Ya deje de esas cosas Trabajar, usted es pintor Creo que soy más un dibujante O más distográfico Creo que más que pintor Creo No sé, no sé, no sé Es la profesión Pero simplemente Animos a ser las nalgas No sé, no sé, no sé Me encanta